Siempre te confundo Pero después me di cuenta de que no sabes Vivo confundido Yo no sé, vio Yo quiero ver arder al mundo Porque baby te quería mucho Pero tu amor siempre fue recrudo Siempre que te veo te confundo Siempre te confundo Pero después me di cuenta de que no sabes Vivo confundido Yo no sé, vio Todavía me cremas Me cremas de las Y eso que fue un regalo que fue mi cita Obviamente era regalo pero no lo fue No lo fue Y sigo perdido en tus fotos y decime que le voy a hacer A lo que prometimos y juramos en el día de ayer Me quiero formatear Y a las siete dimensiones te voy a encontrar No sé Morizón, yo cambié, ya viajé Tres y flags Ma, yo sí fui lo mejor mientras tú buscabas otros mundos teniéndolo todo Y ahora soy Big Bang Bang, 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 bang Ahora estoy lejano Blacks, 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 blacks Estoy ya en el año Yo quiero ver arder el mundo Porque mi mente quería mucho 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 Gracias por ver el video.